Uno de los mayores problemas con las tecnologías y dispositivos actuales es el espacio de almacenamiento. O al menos a mí es de los que más hackeca me da. ¿Pero te imaginas poder almacenar una película completa en una gran calidad en tan solo 8 kilobytes de datos? Esta es la historia de Ron Jan Bernard Sloot, un ingeniero electrónico holandés que en 1995 afirmó haber desarrollado una revolucionaria técnica de intercambio de datos, el Sistema de Codificación Digital Sloot, que podría supuestamente almacenar una película completa en 8 kilobytes de datos. Esta es una compresión de órdenes de magnitud mayor que la mejor tecnología disponible hasta la actualidad. Así que acompáñame a ver la historia de Jan Sloot. Sloot fue el más joven de una tercia de hermanos. Su padre, que era el director de una escuela, abandonó su familia justo después del nacimiento de Sloot. Sloot estudió en una escuela técnica holandesa, pero abandonó temprano la escuela para trabajar en una estación de radio. Después de cumplir el servicio militar obligatorio, Sloot se instaló en Utrecht, en Países Bajos, con su esposa. Pero dejó este trabajo en 1978 para, después de un año, comenzar su próximo trabajo en Groningen, una tienda de audio y video. Unos años más tarde, se mudó a New Wigan, donde comenzó su propia compañía reparando televisores y equipos de música. En 1984, Sloot comenzó a enfocarse en tecnología informática como Philips, P2000, Commodore 64, IBM, PC, XT y AT. Sloot desarrolló la idea de una red de servicios de reparación en todo el país, llamada RepaBase, con una base de datos que contiene detalles sobre todas las reparaciones realizadas. Este concepto fue la motivación para desarrollar técnicas alternativas de almacenamiento de datos que requirieran significativamente menos espacio que los métodos tradicionales. En 1995, Sloot afirmó haber desarrollado una técnica de codificación de datos que podría almacenar una película completa en solo 8 kilobytes, En comparación incluso con las técnicas más modernas, un archivo de video de muy baja calidad normalmente requiere 10.000 veces más espacio de almacenamiento, y un archivo de video de mayor calidad podría requerir 175.000 veces más datos. Se dice que Ruel Piper, dijo, traducido del holandés, no se trata de comprensión, todos están equivocados al respecto. En principio se puede comparar con un concepto como Adobe Postscript, donde el emisor y el receptor saben qué tipo de recetas de datos se pueden transferir sin que los datos se envíen realmente. En 1996, Sloot recibió una inversión del colega Josh Van Rossum, un operador de máquinas de cigarrillos. El mismo año, Sloot y Van Rossum obtuvieron una patente holandesa de 6 años para el sistema de codificación Sloot, nombrando a Sloot como inventor y a Van Rossum como propietario de la patente. A pesar de la aparente imposibilidad del sistema de codificación, hubo inversores que vieron potenciar. A principios de 1999, el inversor holandés Marcel Bokker se unió al grupo. En marzo de 1999, el sistema se demostró a Ruel Piper, ex-CTO y miembro de la Junta de Philips. Piper renunció a Philips en mayo de 1999 y se unió a la compañía de Sloot como CEO, que pasó a llamarse The Fight Force Incorporated. La historia, que incluye un relato de una demostración creíble de la tecnología, se cuenta con modestos detalles en Tom, libro de Perkins de 2007, Valley Boy, la educación de Tom Perkins. Perkins, cofundador de la firma de capital de riesgo de Silicon Valley, Claver Perkins, había acordado invertir en la tecnología cuando Sloot murió. Perkins y Piper habrían procedido después de la muerte de Sloot, pero una pieza clave de la tecnología. Un copilador almacenado en un disquet había desaparecido y a pesar de meses de búsqueda, nunca se recuperó. El 11 de julio de 1999, Sloot fue encontrado muerto en su jardín, en su casa en New Way, de un aparente ataque al corazón. Murió un día antes de que firmara un acuerdo atractivo con Royal Piper, ex-CTO y miembro de la Junta de Philips. La familia consistió en una autopsia, pero no se realizó ninguna autopsia. Sloot dejó a su esposa y a sus tres hijos. La repentina muerte de Sloot, el 11 de julio de 1999, impidió que se viera a tan solo un día con la inversionista Piper y que así lograran consolidar el proyecto que hubiera significado una revolución en la tecnología y en toda la informática, quizá el descubrimiento informático más importante de la década o del siglo probablemente. Sin embargo, esta repentina muerte nos dejó sin una de las más grandes tecnologías y dejó este enorme invento tan solo como una historia, una historia del invento que la humanidad ha perdido para siempre. Gracias por ver el video.